Orden FON-1630-2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción Ferroviaria de Gálibos. El Real Decreto 1434-2010, de 5 de noviembre, sobre Interoperabilidad del Sistema Ferroviario de la Red Ferroviaria de Interés General, incorpora al derecho interno la Directiva 2008-57-C del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la Interoperabilidad del Sistema Ferroviario dentro de la Comunidad. Dicha Directiva 2008-57-C establece las condiciones que deben cumplirse para lograr en el territorio comunitario la interoperabilidad del sistema ferroviario. La necesidad de definir los gálibos a considerar, tanto para la construcción de vehículos, la colocación de elementos próximos a la vía, así como el cargamento en vagones abiertos es fundamental a fin de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria, al evitarse las interferencias entre los vehículos, y de éstos con la infraestructura y se materializa dicha necesidad en la instrucción que se aprueba por la presente orden. La instrucción que figura en el anexo se ha redactado en coherencia con la norma de Gálibos en 15.273-2013 y respeta las especificaciones técnicas de interoperabilidad de los subsistemas de infraestructura, material rodante y energía de los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y de alta velocidad. Esta orden ha sido sometida a los trámites establecidos en el Real Decreto 1337-1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 98-34-C, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98-48-C, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas. La orden se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387-2004, de 30 de diciembre, que autoriza al Ministro de Fomento a aprobar las normas e instrucciones que rijan los proyectos básicos o de construcción de las infraestructuras ferroviarias y aquellas a las cuales deban sujetarse los trabajos y obras de construcción de las mismas. En su virtud, la iniciativa de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, a propuesta del Secretario General de Infraestructuras y con la conformidad del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, dispongo Artículo único Aprobación de la Instrucción de Gálibos Ferroviarios Se aprueba mediante esta orden la Instrucción de Gálibos Ferroviarios que se inserta a continuación Disposición transitoria única Proyectos y obras en ejecución Lo dispuesto en esta orden no será de aplicación a 1. Los proyectos de nueva construcción de infraestructuras ferroviarias o de acondicionamiento de las existentes, cuya correspondiente orden de estudio se hubiese dictado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden. 2. Las obras que se realicen en desarrollo de los proyectos a los que se refiere el punto anterior. Disposición final 1. Facultad de Desarrollo Se faculta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para dictar las instrucciones que sean necesarias para la aplicación e interpretación de esta orden. Disposición final 2. Entrada en vigor La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 14 de julio de 2015 La ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián Instrucción Ferroviaria de Gálibos Instrucción omitida Consúltese el PDF oficial Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.